Señalamientos y vínculos con el crimen organizado han girado alrededor de Blanca Aida Staling Dávila, vinculada con el caso bufete de la impunidad, que pagaba por resoluciones favorables. El sobrino Roberto Staling, Sierra, fue señalado de ser el operador en el bufete de la impunidad, enlace con su madre Marta Josefina Sierra de Staling, cuñada denunciada por Cicic de haber recibido sobornos en el caso La Línea y el hijo de Blanca Staling, Otto Molina Staling, y sus nexos con Juan de Dios Rodríguez, ambos señalados en el caso Ixpisa. Staling fue incluida en la lista negra de aspirantes a ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia.